Vamos a comenzar la jornada que hemos titulado, como nos han adelantado nuestra directora Izaskun y Pablo, el subdirector de Planificación, que hemos titulado Reflexiones después de tres años del Real Decreto 843. Como todos sabéis, el Decreto 843, que se publicó hace tres años, en 2011, pues trajo consigo una serie de modificaciones que han levantado ciertas polémicas, ya que nosotros, aquí en la Comunidad Autónoma de Euskadi, nos hemos venido regulando por otro decreto, el 306, que es bastante más restrictivo. ¿Restructivo en qué sentido? Restrictivo, pues fundamentalmente con el objetivo de conseguir una adecuada y buena calidad en vigilancia de salud hacia nuestros trabajadores, que es nuestra preocupación. Con lo cual, la jornada y la mesa que voy a presentaros ahora, con nuestros ponentes invitados que están aquí sentados ya, lo que vamos a dar una vuelta y poner encima de la mesa, debatir con vosotros, son esa permisividad nueva que ha venido a raíz de la modificación del Real Decreto de Servicios de Prevención con el 843. ¿En qué es más permisiva? Pues en cuanto a recursos, en cuanto a ratios y en cuanto a la externalización. Ratios, pues porque permite un mayor número de trabajadores a los que el servicio de prevención puede dar cobertura, ha aumentado los ratios, esto lo sabemos todos. En cuanto al personal sanitario, pues porque hay un cómputo entre médicos del trabajo en formación, en tercer año, que dos médicos en formación computan por un médico especialista, y dos enfermeros en segundo año en formación computan por un enfermero especialista. Y en cuanto, ha abierto también una vía de externalización de algunas actividades sanitarias, de parte de la actividad sanitaria, bien con los acuerdos de colaboración entre servicios de prevención ajenos, bien con la subcontratación entre un servicio propio y un servicio ajeno. Bueno, pues todos estos puntos, que yo creo que nos van a servir para el debate, los vamos a compartir en este primer panel. Voy a agradecer a los invitados, que están aquí todos sentados y los voy a ir presentando. Les hemos pedido a todos nuestros invitados que dentro de su presentación, pues en la ponencia nos respondan a tres preguntas, que son ¿qué ha supuesto o si ha supuesto un punto de inflexión la implantación del Real Decreto 843, a cada uno en la modalidad de prevención que representan? ¿Cómo ha afectado a la comunidad autónoma de Euskadi en las empresas que ellos tienen, con el 306? ¿Y qué aportaciones harían en una modificación próxima, futura próxima, del 306 aquí en la comunidad? Pues no me voy a entretener más, os voy a presentar a los ponentes. Tenemos en primer lugar a Eduardo Vallejo, que viene como representante de ASPA, Asociación de Sociedades de Prevención Ajenos. Después Jesús Dalmau, va a continuar como representante de ASPREN, Asociación de Sociedades de Prevención de las Entidades de las Mutuas. Aquí tenemos a Juan Dancausa, como presidente de ANEPA, de la Asociación Nacional de Entidades de Prevención Acreditadas. Sociedad Vasca de Medicina del Trabajo, representada por Iñaki Garzaba, el presidente de la sociedad. Y después en representación de Servicios de Prevención Mancomunados y Servicios de Prevención Propios, tendremos a José Luis Lafuente como presidente de OSARTEN, Servicio de Prevención Mancomunado. Iñaki Corta, estamos un poco desperdigados. Como el responsable sanitario del Servicio de Prevención de CAF propio. Pues sin más voy a dar la palabra, bueno, contaros el esquema de esta mesa, cada uno de ellos hará su ponencia y después tendremos un tiempo de debate, de preguntas que haremos al final de que termina en los seis, si os parece correcto. Y sin más voy a dar paso al primero de los ponentes, Eduardo Vallejo, cuando tú quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en primer lugar, para contestar las tres preguntas, que nos hacía la moderadora de OSARTEN, pues bueno, yo quiero hacer un poquito de historia, un poquito de historia, de ver cómo ha incidido la normativa que se ha ido implantando en la Comunidad Autónoma de Euskadi y cómo nos ha afectado a los servicios de prevención ajeno. Para eso nos tenemos que remontar al final de los años 90, a partir de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de los Servicios de Prevención, pues se empiezan a acreditar distintos servicios de prevención ajenos. El reglamento daba la posibilidad de acreditarse en dos o más especialidades. Entonces, pues los que hacían, los que nos acreditamos en aquel momento, principalmente nos acreditamos en dos especialidades, que eran la especialidad de seguridad y la especialidad de ergonomía. ¿Por qué? Pues probablemente porque eran las más baratas, requerían de unos recursos humanos y de unos recursos materiales, que en aquel momento, pues bueno, sí teníamos que hacer unas inversiones que teníamos que asumir, pero estábamos en un marco en el que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales eran las encargadas de hacer prevención, hacían la prevención con cargo a cuotas, a las empresas no les llegaba ninguna factura, no veían que eso les supusiese ningún coste y, sin embargo, los servicios de prevención teníamos que cobrar. Estábamos en un marco difícil. La inspección de trabajo y la administración, en este caso, hacían labores didácticas. En un principio no eran labores sancionadoras, con lo cual, pues bueno, si no hay sanción por medio, pues todos sabemos que es complicado encontrar un hueco en el mercado de los servicios de prevención. Pasan los años y nos plantamos en el año 2002 y en el año 2002, Ossalan exige a los servicios de prevención ajeno que no estaban acreditados en las cuatro especialidades, que se acrediten en las cuatro especialidades. Entonces, pues bueno, nos acreditamos, hacemos un esfuerzo para acreditarnos en la especialidad de higiene industrial con la inversión que llevaba la adquisición de un aparataje de precisión que estábamos obligados a tener para ser acreditados. Pero bueno, nos acreditamos en higiene y luego llega el tema de vigilancia de la salud. El tema de vigilancia de la salud es muchísimo más caro, supone una inversión mucho más fuerte a los servicios de prevención ajeno por los requisitos tanto de medios humanos como de medios materiales e instalaciones y pues bueno, entonces estaba en vigo el 306 que había visto luz en el año 99 y pues requería tener un médico de empresa a tiempo completo, requería tener una tese de empresa a tiempo completo, requería unas instalaciones bastante costosas y requería un aparataje, pues que bueno, también era bastante costoso. Pero estábamos en el mismo marco, el marco no había cambiado para nada. Las mutuas de trabajo y accidentes, las mutuas de accidentes y enfermedades profesionales, lo que hacían eran reconocimientos y ya paso al tema, dejo las especialidades técnicas a un lado y paso al tema de vigilancia de la salud, hacían reconocimientos con cargo a cuotas que eran gratuitos y que las empresas no entendían que tuviesen que concertar una especialidad de vigilancia de la salud con los servicios de prevención ajeno si las mutuas les estaban ofertando ese servicio de forma gratuita y además con el visto bueno, con el beneplácito de lo que era la administración pública y a la inspección de trabajo. Entonces, si nadie obliga a las empresas a hacer vigilancia de la salud, estamos los servicios de prevención ajenos con unos medios materiales, con unos medios humanos que nos cuestan un montón de dinero y que facturamos cero. Como lo veis, cero. Entonces, ese es un poco el marco en el que se mueve nuestra acreditación en la especialidad de vigilancia de la salud. Claro, estábamos preparados, pues sí, preparados no, preparadísimos, preparadísimos porque disponíamos de todos los recursos para ir absorbiendo no mil trabajadores, mil trabajadores era casi un sueño para los servicios de prevención que en ese momento empezábamos, pero cada trabajador que iba entrando se le ponía la alfombra roja y se le dedicaban todos los recursos materiales y todos los recursos humanos. Desde ese punto de vista, claro, los servicios de prevención ajenos acreditados en Euskadi, pues teníamos una desventaja competitiva bastante fuerte con respecto a los servicios de prevención ajenos acreditados fuera de Euskadi. Porque quiero recordar que los servicios de prevención ajenos acreditados fuera de Euskadi en muchos casos han tenido la posibilidad de estar acreditados sin la especialidad de vigilancia de la salud hasta finales del 2013 con algunas prórrogas de algunas administraciones de otras comunidades autónomas. Entonces, sí estábamos bien preparados. Pero es que además como estábamos en época de bonanza económica, pues al final acabamos encontrando nuestro mercado. También es verdad y hay que decirlo que la administración en este caso Salan y la inspección de trabajo empezaron la misma labor didáctica que habían empezado con las especialidades técnicas la empezaron con vigilancia de la salud. Entonces fuimos buscando nuestro hueco y fuimos buscando nuestro hueco y lo encontramos de tal manera que incluso fuimos más allá de lo que solicitaba el 306 y algunos empezamos a acreditar unidades móviles para dar un servicio bueno, unidades móviles que cumplían todos los requisitos, que cumplían la intimidad de los trabajadores y que eran unos centros para realizar algunos reconocimientos médicos que no todos con mucha dignidad y bien realizados teniendo en cuenta de dónde se realizaban anteriormente que se realizaban y se podían realizar en vestuarios de empresas, en salas de reuniones con camillas portátiles, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos movemos en ese contexto y en ese contexto sí se hace una vigilancia de la salud entiendo yo con medios, con recursos y ahí pues bueno, pues os van también se tiene que coger la medalla que estamos bien preparados pero estamos bien preparados por eso, porque nos tuvimos que preparar. Eran años de bonanza entonces pues bueno, pues se hacía una buena vigilancia de la salud entiendo yo. ¿Qué es lo que pasa? Que los años de bonanza se acaban y pasan entonces pues bueno, las empresas cierran los trabajadores están en ERE o son despedidos o baja el número de trabajadores de empresas, los servicios de prevención ajenos tienen que rentabilizar los medios de los que disponen tanto humanos como materiales y entonces empieza ya una guerra en la que volvemos a ver la desventaja competitiva que tenemos con respecto a otros servicios de prevención que vienen de otras comunidades autónomas y que ni siquiera tienen que tener todavía la vigilancia de la salud acreditada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, que con esos precios nos empezamos a pegar baja, baja la calidad de lo que es la vigilancia de la salud, de la especialidad de vigilancia de la salud y entendemos desde la asociación ASPA que no existe una reacción a eso, no hay una reacción ni de la administración pública ni de la inspección de trabajo ni de los agentes sociales ni de los sindicatos ni de la patronal ni de nadie. Están bajando los precios cada vez más hay una guerra de precios terrible y eso es un indicador de lo que se va a hacer. Nadie regala nada. Entonces, pues bueno, en ese contexto aparece el 843. El 843, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son las novedades del 843? Yo entiendo que muy pocas. Entiendo que muy pocas primero porque el mercado generalmente va por delante de la normativa. Entonces, una de las novedades entre comillas es que los servicios de prevención ajenos pueden colaborar entre sí. Se puede subcontratar la vigilancia de la salud individual de los trabajadores. Pero bueno, eso los servicios de prevención ajeno lo estaban haciendo ya antes, antes de que saliese esta normativa. A nadie se le ocurre que un servicio de prevención que tiene un trabajador que va a entrar en una obra en Málaga coja, se vaya a Málaga, acredite un centro sanitario, mande su médico de empresa, mande su ATS con todos sus aparatajes para hacer un reconocimiento médico. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, eso ahora está regulado. Está regulado con ciertas trabas administrativas para llevarlo a cabo, pero bueno, está regulado y no es nada nuevo. Otra de las novedades es que dentro de los recursos materiales se tenga un electrocardiógrafo. Bueno, yo no conozco ningún servicio de prevención ajeno que no tuviese desde antes ya un electrocardiógrafo. Aparte, que nos dice que hay que hacer una serie de pruebas y que tienen que estar todas ligadas con los riesgos a los que está sujeto el trabajador en su puesto de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Y esto sí es una herencia de los reconocimientos con cargo o cuotas que he comentado antes, que es que cuando se empieza a hacer vigilancia de la salud, efectivamente, aplicados los protocolos, hacías dos pruebas y te venía la empresa y te decía ¿pero cómo? Ahora que te estoy pagando me haces dos pruebas y antes que era gratis me hacían electros, me hacían espirometrías, me hacían audiometrías, me hacían de todo, eso no puede ser. O sea, te estoy pagando y me haces menos cosas. Pues bueno, pues al final, entendiendo que tampoco era malo hacer el resto de pruebas, eso se ha ido llevando a cabo en el tiempo y hoy todavía entiendo que se hace así. Entonces, recursos humanos. Otra de las cosas del 843, recursos humanos, recursos humanos, pues bueno, que dice que ahora la primera unidad básica podrá dar cobertura a 2.000 trabajadores. Eso es una novedad, pero parece ser que en la administración de la comunidad autónoma no va a ser una novedad porque quiere seguir aplicando el 306 entendiendo que el 843 es una legislación de mínimos. Bueno, y alguna otra novedad que tampoco. Entonces, como me queda poco tiempo y creo que es interesante, lo que voy a decir es lo que nos gustaría desde ASPA que se llevase a cabo en la legislación o en la normativa que se vaya a transponer en Euskadi. Primero, nos gustaría que se mantuviesen los 2.000 trabajadores que dice el 843 que podrá dar cobertura a la primera unidad básica entre otras cosas por temas de ventajas competitivas. Lo que no podemos hacer es en Euskadi tener 1.000 trabajadores y que en el resto de España tengan 2.000. ¿Por qué? Pues porque llegará un momento en que tendremos que meter todos los datos en el SERPA cuando nos cante que hemos pasado los 1.000 o Sara nos tirará de las orejas sin embargo, cuando cante que han pasado de los 1.000 otros servicios de prevención las autoridades que les han acreditado no les dirán nada. Segundo, redactar de manera clara y concisa el asunto de las unidades móviles. O sea, lo que no puede ser es que las unidades móviles para poder utilizarlas tenga que haber más de 75 kilómetros menos de 125 poder ir en autobús en más de una hora eso es un follón que no se puede explicar a las empresas de ninguna manera. Tendría que ser clara es decir, ¿se pueden utilizar o no se pueden utilizar? En Asturias han sacado una normativa al respecto que dice empresas de más de 10 trabajadores no la pueden utilizar empresas del anexo 1 no la pueden utilizar en polígonos industriales no se puede utilizar entonces si reclamamos una legislación un poco más clara en ese sentido luego descargar de cargas administrativas en cuanto a los acuerdos de colaboración y a nosotros nos ha llegado un requerimiento diciendo toda la documentación que tenemos que presentar antes de hacer un reconocimiento con una entidad colaboradora ese reconocimiento se puede hacer dentro de 10, 15, 20 o 30 días cuando el trabajador está esperando delante de la puerta de un taller para poder entrar o delante de una obra para poder entrar reclamamos que se agilice eso y luego pues bueno pues que os hablan la administración la especie de trabajo se fije en lo que hacen los servicios de protección ajenos que no lo hacen tan mal y de hecho lo que antes era ilegal y estábamos haciendo pues ahora parece que es legal y se plasman las normativas que recasco aplausos gracias 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 gracias